Música Stitch Mega Ventos es una empresa que se dedica a manejar eventos empresariales, eventos infantiles, eventos lúdicos y recreativos Música 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 Bueno, para la organización de cualquier tipo de evento, como montajes, como sonido para orquestas, como inflables, como atracciones mecánicas, como tarimas y todo lo relacionado en eventos nos pueden programar o llamar al 314-348-6756 o si no al 445-3212 o pueden visitar nuestra página www.stitchmegaeventos.com Música 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 ¡Gracias!